Al final lo he hecho porque he dicho, mira, yo por mis cojones me tiro Pero el plan era tirarnos todos al principio Con What the Drop Todos me habían confirmado que sí por Discord Llega el momento y todos se rajan Todos se esconden El rabo entre la cola El rabo entre las piernas Y se van corriendo Se van corriendo